Oh my god, falla los tiros y no quiero ni darle al gunfight. Yo dije, voy a buscar ese hecho, pero no la voy a buscar porque todos los tiros los estoy dando en el pecho. Bro, Gimalker, Dios. El pecho se me quiere salir del corazón. Esta es más algarete que yo porque se inventó esa canción. Por poquito me mata este prestón. Mentira, necesito 25. Tú me llegas a matar y te chupo el pie. Loco, dijiste eso y yo serio matando a un tipo y cuando dijiste eso se le soltó la pavera. Tienes como tres por acá. Y Gimalker. Ah, no. Qué balas, güey. Veo, uno por el medio, uno por el medio. Entró para casa. Oh, está aquí Joshua. En la ruta, muy 19, una con la line más chica. Víjilame, víjilame, sin querer tirara esto. Dale, dale. Me trae y tiene esta otra tuya. Vamos a ver! Tira balas a tu. What the fuck, le dije a Gimalker. Oh, vida para todos. ¡Tama! ¿Qué haces? ¿Qué dices? Ya lo sé. ¡No! ¡Loco, me cagaron la racha! ¿Por qué tú cagabas, brother? ¿No tú estás metido? Por la izquierda, loco. El Riz ponía ahí y me tiró el carrito. ¡Qué pato! Creo que tiene hasta The Silent el tipo, loco. Déjame ver la clase de la surface. Ah, porque es la primera, la razón de la normal. Y no tiene ni The Silent y no se marcó en el mapa. A lo mejor venía jodillado. Loco, él venía parado y tiró el cajito. Ya, entre la boca como me cagó la nuclear. Me mataron a mi Straten. A Straten. ¡Oh! ¡Voy en 20, voy en 20, voy en 20, voy en 20! 20, 20, 20. Yo estaba en 20 y algo ya, loco. ¿Qué va a ser? ¡Toma, 8! ¡Hombre, hombre! ¡Vamos! ¡Esp, jo, brincabeles y todo! ¡Fastidie! ¡Toma! ¡Oh, thank you, brother! ¡Esa es de estos de malas ayudas porque te damos puntos! ¡Sí, yo ahí vi para ti! ¡Thank you, brother! ¿Hay alguien aquí? ¡Ah, cuántos en la casa! ¡Vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá. ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Medio! ¡Bien! ¡Derecho, bien! ¡Toma! ¡Toma te! ¡El Mike! ¡Qué el tipo es este! ¡Lady Wallbane! ¡Oh, Straten Team! ¡Straten Team! ¡Oh, por aquí entra a Joshua! ¡Hay como cuatro! ¡Métre, métre, le están tocado! ¡Brutal! ¡Buenas! ¡Oh, puto, me mata! ¡Corre, Joshua! ¡Ventiséis! ¡Hay uno aquí y medio tocado! ¡Cuidado de espalda! ¡Arriba, arriba, atrás! ¡Ayuda anda, Joshua! ¡Viene por aquí! ¡Entra uno! ¡Está muerto! ¡No, no, no! ¡De espalda venía uno, lo mate! ¡Bueno, voy a recargarla! ¡De espalda, de espalda, de espalda viene otro! ¡Oh, se apagó el control! ¡No, no, no! ¡Toma balas, güey! ¡UAV, standing by! ¡Toma! ¡Yo tú me apuro! ¡Ya, yo me la saqué lo que... ¡Esto de... ¡Ese que cargó el! ¡Ese de Jimarkel! ¡Ay, Dios! ¡Ese pinche sniper! 3 enemigos bro voy a rachita buena entre más racha más espíritu 57-1